TENEMOS ALGO MUY IMPORTANTE. PERO NO ME VAS A CONVENCER. TENGO MUCHAS COSAS, TENGO MANZANA. NO, LA MANZANA ES MÍA, MI REÍCLE. TENGO MUCHA HAMBRE, LA NETA. ¿A TI TE GUSTA EL CAFÉ O NO TE GUSTA EL CAFÉ? ¿TE DOY TODO MI CAFÉ? ¿TODO TU CAFÉ? POR LA MANZANA QUE ANDO DE AMBROSIO. ¿SABES QUÉ? EL CAFÉ POR TODA TU RAYA. ¿QUÉ PASA? ¿NO TE PAGARON HOY? SÍ, ME PAGARON HOY, PERO TENGO LA ALCANCÍA. NO, ENTONCES YA ME QUEDO CON EL CAFÉ. FÍJATE QUE ESTO DEL TRUEQUE HA SIDO DESDE HACE MUCHÍSIMOS AÑOS AQUÍ EN MÉXICO, Y SAQUIT SE FUE A UN TIANGUIS, A UN MERCADO, QUE ES EL MERCADO DEL TRUEQUE, DONDE HACEN ESTOS CAMBIOS, SERÍA COMO REGATEAR PERO CON MERCANCÍA, O QUÉ HONDA. JUSTAMENTE, ES ALGO QUE SE HACÍA HACE MUCHO TIEMPO, EL CACAO ERA COMO MONEDA DE CAMBIO HACE MUCHO COSAS, Y NOS VA A DECIR EXACTAMENTE DE QUÉ TRATA. ESTE, POR EJEMPLO, ES EL MÁS GRANDOTE, Y TÚ ME DAS EL MÁS CHIQUITO Y YO TODÍ EL GRANDOTE. AH, YA TE POSTÉ TODA TU RAYA. NO. NO, NO, NO. VAMOS A VEROS AQUÍ. EXPLICANOS. QUE VA. SU UNIVERSIA EL DÍA DE HOY ANO EN ALGÚN LUGAR DEL MUNDO EN DONDE SIGUE FOMENTANDO EL TRUEQUE. QUIEREN SABER DE QUÉ SE TRATA? VAMONOS. VAMOS. CUÉTAME A VER ACERCA DE ESTE TIANGUIS DEL TRUEQUE. ¿POR QUÉ LO HICIERON? MIRA, DE HECHO EMPEZÓ EN CUATLINCHAN Y EMPEZARON PARA RETOMAR ESTA ACTIVIDAD. ANTERIORMENTE, PUES, EL DINERO NO ERA COMO TAL. Y SE LE DENOMINABA TRUEQUE. ENTONCES, HABÍA UN INTERCAMBIO DE PRODUCTOS DE FORMA ARMONIOSA. Y BUSCAMOS QUE AHORA ESTO SE LLEVE A CABO. Y ADEMÁS LO QUE VOY AQUI ES IMPORTANTE QUE CADA UNO HACE SUS PRODUCTOS. ARTESANOS, PRODUCTORES DE PLANTA, LOS QUE ANDAMOS DANZANDO, LOS QUE OFRECEMOS UN SERVICIO, DANDO TALLERES. TODO ES ARTESANAL. TODO VIENE DE NUESTRAS MANOS. ESE ES EL GRAN VALOR QUE NOSOTROS LE DAMOS. QUE NO NADA MÁS ES VOY, COMPRO Y LO REVENDO. NO, NO. NOSOTROS LO HACEMOS Y LO OFRECEMOS. OYE, ¿Y SE PUEDE TRUEQUEAR TAMBIÉN EL ESPOSO Y LA ESPOSA? ESTE, NO. ESTO TODAVÍA NO LLEGAMOS A ESE PUNTO. CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE TÚ VAS A TRUEQUEAR? BUENO, YO TRAIGO UNA MUESTRA DE UNA COLECCIÓN DE PLANTAS NATIVAS DE MÉXICO, QUE SE LLAMAN CRASULACIAS. EN ESTE CASO SON DIFERENTES TIPOS DE QUEBERIAS. MÉXICO ES EL CENTRO DE DIVERSIDAD EN EL MUNDO. ¿Y TÚ POR QUÉ CREES QUE SEA IMPORTANTE SEGUIR FOMENTANDO ESTA UNA DEL TRUEQUE? PUES PORQUE SE HA PERDIDO MUCHAS COSAS QUE PUDIMOS HABER RESCATADO YA DESDE HACE TIEMPO ATRÁS Y SIN EMBARGO NO LO HACEMOS. ENTONCES ESO ES LO QUE VALE LA PENA, HACER UN TRUEQUE, PUES PARA QUE LA GENTE VAIA AGARRADO OTRA VEZ ESE RESPETO, QUE SE HA PERDIDO MUCHO. ¿CÓMO VES SI TE CAME UN PULQUE POR UN JABÓN? CLARO. HÍJOLE, PUES YA LE DI UN BUEN BAJE AL PULQUE A VER SI ME LO ACEPTA. OYE, YA ESTÁ MEDIO EMPEZADO, PERO SE TE TRAJE EL PULQUE QUE QUEDAMOS, NO? MUCHAS GRACIAS, AQUÍ ESTAMOS. A VER, POR QUÉ JABÓN ME LO VAS A CAMBIAR? ES DE CACAO, ES MUY HIDRATANTE, Y AYUDA MUCHO EN LA PIEL, ESPERO TE GUSTE. ÓRA LE VA, PUES GRACIAS. BUENO, MIREN ESTA TORTA, A VER POR CUAL LA CAMBIO. QUE PASIÓN. PUES AQUÍ VAMOS A HACER UN TRUEQUE. VA, MI TORTA POR ESTO. POR LAS MAZORJITAS, IR A LA PURA CHULADA. Y ESAS PARA QUE LAS USO? AH, PUES LAS PUES TENER COMO DECORACIÓN EN TU HOGAR. ESTO SIGNIFICA MUCHO. PARA NOSOTROS ES ABUNDANCIA. TAMBÉN HAGO BOTELLAS CON COLORES DE MAÍS. VA QUE VA, MIRA, YO ME LLEVO DECORACIÓN Y TÚ UNA TORTA PARA LA PANZA. URALÉ. GRACIAS. CAMARA CHIDO. AH, PUES ASÍ SÍ, HOMBRE. OYE, A VER, CUÉNTAME, ¿CUÁL ES TU LA ARTESANÍA QUE HACES? AH, PUES HACEMOS ARTESANÍA DE PIEL, MOCASINES, TRAJES PARA DANZA, COSAS AUTÓCTONAS, MÁS QUE NADA. YA NO HAY ESTOS ESPACIOS, DE CHO YA NI TENEMOS DONDE VENDER, HAY LUGARES DONDE YA NOSOTROS YA NI ESTAMOS. YA NO EXISTIMOS, ESTAMOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Y A VER, CUÉNTAME MÁS O MENOS TÚ POR QUÉ LO CAMBIARÍAS O CÓMO ESTÁ ESTA ONDA DEL TRUECA AQUÍ. AH, PUES POR EJEMPLO A LO MEJOR UNOS MOCASINES POR OTRA COSA QUE ME INTERESE O YO LA NECESITE. ¿POR QUÉ ME CAMBIAS MI MICRÓFONO? AH, PUES POR UNA PULSERITA. AHORA. NO, PERO YO PARA QUÉ QUIERO ESTE MICRÓFONO. NO HOMBRE ESTO DEL TRUEQUE YA ME ESTÁ GUSTANDO. VOY A VER SI EL MICRÓFONO ME LO CAMBIAN POR UN PULQUECITO. A VER, QUÉ TÁ. ¿QUÉ PASÓ DON, CÓMO LE VA? AQUÍ, MUY BIEN MI AMIGO. ¿CÓMO VES? MI MICRÓFONO POR UN PULQUE. YA ESTÁ. PERO SOLO TENGO ESE POQUILLO, MIRA. ÉCHAMELO, TE LO CAMBIO. YA VEN, PUES NOSOTROS REGRASAMOS AL FORO DE SAL EL SOL Y PUES YA EL MICRÓFONO POR UN PULCANCE. SALE EL SOL LUNES A VIERNES DE 8 A 12 DEL DÍA. PARTICIPA EN IMAGEN TELEVISIÓN.